Oración poderosa, a Santa Marta la dominadora, para atraer y dominar a tu ser amado. Haz la oración completa y menciona las palabras mágicas que se te presentan al final. Comencemos. Oh Santa Marta, Virgen dominadora de la serpiente, yo te llamo para que remedies mis necesidades. Entonces, socorras mis miserias y venzas todas mis dificultades, así como venciste a la fiera brava que tienes a tus pies. Deseo Santa Marta mía, que por intercesión de San Cipriano, me libres de toda maldad. Y castigues a todo aquel que pretende hacerme daño. Asimismo, encomiendo mi fe a San Wenceslau y San Cipriano. ¿Para qué? Menciona su nombre. Me atienda y no desampare mis necesidades. De lo contrario, Santa Marta, le domine. Para que venga manso a mis pies. Así, Madre mía, concédeme lo que te pido para aliviar mis penas por amor. Virgen que al monte entraste, las fieras bravas espantaste. Si esto es verdad, por favor, concédeme que menciona su nombre. Regrese a mí para siempre. Quiero que regrese a mí. Para que me haga feliz. Y yo hacerle feliz. Que no pueda vivir sin mí. Que no esté tranquilo. Con amistades. No socialice. Ni pueda descansar. Que en ningún momento tenga tranquilidad. No encuentre satisfacción. Ni felicidad. En nada y con nadie. Hasta que a mis pies venga a parar. No permitas que se enamore de ninguna persona. Que en cada momento piense en mí. Que cuando se acueste. Se levante. Coma. Y ría. Me recuerde con nostalgia. Y solo sienta soledad. Y arrepentimiento por haberme dejado. Que sienta celos. Pensando que otra persona me quiera tener. Y mi sexo poseer. Que solo piense en llamarme para reconciliarnos. Y pueda regresar conmigo. Bendita Santa Marta. Ampárame. Y ayúdame. Que así sea. Comenta la frase. Tu amor me pertenece. Para finalizar con esta sesión. Puedes reforzar. Con el video que se te recomienda en pantalla. Comparte el conocimiento. Y divulga nuestra palabra. El universo. Estará a tu favor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea.